Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew con un nuevo video para el canal y ahorita trayéndoles la noticia de la muerte del youtuber y cantante colombiano Fabio Legarda la noticia me llegó muy temprano el día de hoy pero quería esperar a confirmar debido a que se afirma que falleció en un intento de asalto pero el asalto no era hacia él sino hacia otras personas pues dicen que Fabio Legarda iba en un vehículo y al lado de él iba un hombre que trabaja en seguridad el cual fue víctima de fleteros o sea de asaltantes que son especialistas en esperar a las personas que salen de los bancos para asaltarlas y quitarles su dinero lo que esos asaltantes no esperaban era que el hombre como trabaja en seguridad fuera armado y reaccionara disparándoles él pues acabó con la vida de uno de ellos que tenía tres cargos antes de cárcel que eran por porte de armas y por venta de estupefacientes el otro escapó pero la policía lo atrapó desafortunadamente en sus disparos una bala saldría perdida e impactaría en la cabeza de Fabio Legarda él entró al hospital aproximadamente a las 4 y media de la tarde y debió ser trasladado debido a que allí no tenían el equipo necesario para la gravedad de su herida ya tenía pues un gran daño cerebral y aunque trataron de reanimarlo mucho tiempo pues desafortunadamente este cantante falleció el día de hoy él también había estado en Masterchef y bueno pues aunque muchas celebridades se pronunciaron sobre esto su novia decidió dejarle un bonito y conmovedor mensaje que lo pueden encontrar en el canal de Angie Tops entre sus grandes logros artísticos aparte de haber estado el año pasado en el concurso de Masterchef pues estuvo también en la participación de conciertos de personalidades como J Balvin, Don Omar, Pitbull, Miejo y Dalmata y también estuvo de gira en Estados Unidos donde cantó en el Festival Latino de Atlanta así que esta es la desafortunada noticia del día de hoy de la muerte del cantante y youtuber Fabio Legarda por una bala perdida de una persona que intentaba defenderse de unos asaltantes según se conoce hasta el momento si cambian la versión aunque sea la versión oficial se las comunicaré muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad